suscríbete a nuestro canal de whatsapp dale clic en novedades próximamente irá canales y ahí verás el canal de infiltrado en la fórmula subiremos las últimas novedades de las carreras e información de checo pérez la liga está en la descripción de todos los vídeos te esperamos después de recibir su premio como subcampeón del mundo de la fórmula 1 sergio pérez prometió que tendría un mejor año con la escudería red bull cosa que agradó tanto a los directivos como a los aficionados del automovilismo en una entrevista con el medio racer el director de la escudería austriaca dijo que la extensión de contrato del mexicano depende de él mismo por lo que será necesario que mejore para no perder su puesto el asiento de checo depende de él hay una dinámica muy buena entre los dos pilotos siempre la jajabido sólo hay que recordar lo que sucedió hace dos años en abi y así que veamos cómo se a esa rola el año 2000 pintar y estar pero es en gran medida el puesto de pene de checo en lugar de explorar otras opciones dijo a pesar eso horner reconoció que checo ha tenido el trabajo más difícil pues ha tenido que enfrentarse al cambio generacional de pilotos en especial con su compañero max verstappen y también aplaudió que pese a los problemas que tuvo a lo largo del 2023 el mexicano terminó en segundo lugar se necesita un conjunto de hombros amplios para poder lidiar con eso y checo ha tenido un par de tambaleos en el año pero siempre se ha levantado y realmente admiro eso de él terminar segundo en el campeonato el mejor año de su carrera es un resultado fenomenal